Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampierre. Si nadie llega a ver un partido de béisbol, ¿se puede declarar forfeit? La Liga Nacional de Béisbol reinició con un encuentro entre los indios del Bóer y los cañoneros de Madrid, enfrentándose en el Cuartel Nacional de Paramilitares, digo, en el Estadio Nacional de Enís Martínez. Las cámaras de la televisión oficialista hicieron hasta lo imposible para disimular la poca afluencia de público, pero el estadio estaba tan, tan vacío que no pudieron disimular nada. Por su parte, las autoridades deportivas hicieron lo mismo que haría cualquier funcionario de gobierno. Le echaron la culpa a los periodistas. Yader Valle de Radio Corporación y Miguel Mendoza de La Primerísima fueron declarados non-gratos para entrar a este edificio público. En realidad, creo que lo que mantuvo a la gente lejos del estadio fue, no sé, quizás el estrés postraumático de verlo convertido en un nido de francotiradores. Entonces, da igual, en el próximo juego ya está asegurado un lleno total de puros acarreados. El taller de televisión del sexto grado de la primaria Abraham Lincoln en Sioux City, Iowa, Estados Unidos, estrenó a través de su canal de circuito cerrado una entrevista exclusiva con el comandante Daniel Ortega. No importa su edad, si usted tiene una cámara de video y vive en Estados Unidos, también puede entrevistar al comandante. Solo envía un correo electrónico a la dirección rosario arroba nicaragua triunfa punto com. Oferta válida solo para ciudadanos norteamericanos residentes en cualquiera de los 50 estados de la Unión Americana. Promoción disponible hasta que Donald Trump dé alguna señal de haber visto al comandante. Aplica restricciones según los deseos de la compañera. No apta para periodistas nicaragüenses. El canciller Denis Moncada visitó el Vaticano para compartir el evangelio según el comandante Ortega, pero no fue recibido por el Papa. Tampoco lo recibió el segundo del Papa. Con costo le dio los buenos días el dependiente de la tienda de recuerdos que queda a la salida de la Capilla Sixtina. Moncada calificó su gira como un éxito, porque le trajo un rosario a la compañera Rosario. No crean, la competencia por congraciarse es dura, y Moncada tiene la desventaja de que no sabe tocar la guitarra. El agua que es tu pueblo, te canta con alegría, vivan los cielos y tierra, la concepción de María. Fuentes del Vaticano filtraron a la última mirada news que Moncada trató de pedir asilo, e incluso ofreció sus servicios como gárgola de catedral. Son, 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 conces, ven, ven, conces. Gracias a la ausencia de los batallones ecológicos del ejército, una banda de ladrones se robó todos los huevos de la primera desobada de tortugas del año en la Reserva Natural de la Flor. Lo que queremos es trabajo y paz. De esta manera se restituye el derecho de los pueblos a extinguir especies en peligro. Igual, dicen que las tortugas son de derecha, así que no hay falla, que desaparezcan. Y para finalizar, el gobierno de Nicaragua ha denunciado enérgicamente la campaña mediática mundial en contra de Megalodón. No es cierto que sea un fósil viviente que devora a personas inocentes. En realidad, es un combatiente histórico que integra a una policía voluntaria que practica la autodefensa en el mar. No se deje manipular por los medios de la derecha. Buenas noches.